facilita el manejo, bueno, leamos la parte, la página 95, ya vamos terminando el módulo, los dos sistemas planteados desde diferentes perspectivas abordan el quehacer organizacional creando en las entidades la necesidad de autogestionarse, trabajar coordinadamente y tener claramente definidos y organizados los objetivos con los cuales pretenden darle cumplimiento a sus competencias legales y constitucionales bajo una óptica de calidad y la ética institucional. En este mismo sentido, le exige a las entidades contar con personal idóneo y competente que a través del ejercicio de sus funciones contribuya a legitimar las acciones del Estado ante la ciudadanía y a fortalecer el compromiso y sentido de pertenencia a través de creación de políticas orientadas al desarrollo del talento humano y de una cultura orientada hacia el control y la atención al ciudadano. Asimismo, a partir de la exigencia de autoevaluación, la administración de riesgos y el mejoramiento continuo plantea la necesidad de que las entidades comiencen a apropiarse de la responsabilidad que conlleva la realización efectiva de actividades, la implementación de aspectos como el desarrollo de la gestión por procesos, el ejercicio de la autorregulación que facilita el manejo de la información, el control a los procesos, el conocimiento y divulgación de la gestión en toda la entidad le brinda herramientas que contribuyen a la organización y funcionamiento efectivo de las entidades públicas. Así las cosas con la adopción de estos sistemas, el gobierno nacional está generando un cambio cultural importante en el Estado colombiano, reorientando el quehacer institucional al cumplimiento efectivo de metas, incorporando como factores importantes en este logro de lo relacionado con la atención y satisfacción del cliente, la calidad de los productos o servicios que presta, el control de los procesos de comunicación e información y el mejoramiento continuo. El sistema de gestión de calidad, según la establección de la ley 872 de 2003, es una herramienta de gestión sistemática y transparente que permite dirigir y evaluar el desempeño institucional en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios a cargo de las entidades y agentes obligados. Enmarcados en los planes estratégicos y desarrollo de tales entidades, podría interpretarse que a través de estas herramientas el Estado colombiano introduce en las entidades el concepto de calidad, de mejoramiento continuo o permanente, de tal manera que se brinde satisfacción a los clientes, servidores públicos y a la comunidad. La ley 872 de 2003, en primer lugar, establece que en cada entidad debe adoptar un enfoque basado en los procesos y tener en cuenta las expectativas de los usuarios y beneficiarios. Asimismo, determina que el sistema debe ser integral, intrínseco, confiable, económico, técnico y particular en cada organización, debe contar con la participación de todos los servidores de las entidades. Aspecto que tiene en común con el modelo estándar de control interno. El decreto 41.10 de fecha 9 de diciembre de 2004 adopta la norma técnica de calidad de gestión pública NTCGP-1000-2004, la cual determina las generalidades y los requisitos mínimos para establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de gestión de calidad en las organizaciones, entidades y agentes obligados, conforme al artículo 2 de la ley 872 de 2003. Asimismo, contempla que los procesos de mayor importancia para los usuarios deberán estar publicados en la página web, informando sus resultados a través de indicadores de eficiencia. La ley 100 de 1993 y de modo general en las empresas y entidades de prestadoras de servicio. Así las cosas, bueno, me voy a saltar porque me perdí. Bueno, este, a diferencia de Messi, el sistema de gestión de calidad no es de obligatorio cumplimiento en todas las entidades del Estado colombiano, pero gracias a las bondades que ofrece este sistema en el orden territorial, hay muchas entidades que ya se encuentran implementándolo. Para facilitar la implementación de sistemas de calidad, es necesario contar con el compromiso de alta dirección, que sea claramente establecida las responsabilidades de los diferentes niveles jerárquicos y de la totalidad de funcionarios de la entidad. Para garantizar la implementación, se debe designar un directivo de primer nivel como representante de la dirección, se ha sugerido que este sea el mismo encargado del Messi y conformar un grupo el cual podría ser el mismo equipo Messi. Que apoye la implementación del sistema de gestión de calidad, ese sistema Messi ahorita en este año ya ha cambiado el nombre de este control del sistema de calidad, no me acuerdo ahorita, pero pues ha cambiado. En este año 2023, 2024, desde 2021 creo. Se ha establecido que el Comité de Coordinación de Control Interno, creado mediante el Decreto 1826 de 1994, asume las veces del Comité de Calidad y de fortalecerse la labor que deben desempeñar las oficinas asesoras de planeación para que en un trabajo conjunto y armónico en toda la entidad coadyuven el fortalecimiento tanto el sistema de control interno como el sistema de gestión de calidad. Es importante que las entidades acojan un enfoque dirigido hacia el cliente, explorando y determinando sus necesidades y expectativas, definiendo mecanismos de comunicación y retroalimentación con los clientes. Tanto para Messi como para el sistema de gestión de calidad, es necesario que las entidades a nivel cultural fortalezcan el concepto de lo público como representantes que son del Estado ante los ciudadanos y las partes interesadas son a través de sus productos, servicios y rendiciones de cuenta que se logra legitimar el Estado. Por otro lado, es importante que la entidad adopte una gestión por procesos identificados los procesos estratégicos misionales y de apoyo y los productos que cada proceso genera a sí mismo debe tener establecido el ciclo administrativo PHBA y los indicadores de calidad y de desempeño del sistema. Todo lo anteriormente expuesto debe ser consignado y manejado a través de registros y autorregulación y documentación. Bueno, aspectos que el Messi en desarrollo de su fundamento de autorregulación retoma para facilitar el manejo del conocimiento que deben tener los servidores públicos. Bueno.